Ha estado casado con la actriz Jennifer Garner desde hace 7 años, pero por alguna razón la prensa sigue preguntándole por su relación con Jennifer López. Él explica que aunque hoy se siguen hablando, no es una relación en la que ella dependa de él para algún consejo. Según informa The Hollywood Reporter, el actor aclaró que aunque no se pidan consejos, sí tienen el tipo de relación en la cual él recibe correos electrónicos de su ex, en la que J-Lo le aplaude sus películas. Y de igual manera, él se alegra cuando la ve triunfar en sus proyectos. Para hablar sobre este tema, está con nosotros en vivo desde la Ciudad de México, Anita Alvarado. Bienvenida, Anita, y hablemos sobre este tema que a mí me parece bastante sencillo de descifrar. Estamos hablando de dos adultos civilizados que entendieron que aunque su relación como pareja no funcionaba, pero la de amigos no tenía por qué terminarse. Así es, hola Mariela, hola Juan Carlos. Estamos completamente de acuerdo con lo que acabas de mencionar, Mariela, una relación de madurez y una relación que seguramente, aunque terminó, fue buena, tan buena que siguió en amistad y hasta el día de hoy continúa. Y probablemente, y es entendible, pues que no saldrán a cenar o no pasarán juntos, pues porque Ben está casadísimo y ella está felizmente enamorada de Casper Smart. Pero bueno, qué padre que existe esa relación y que sigan aplaudiéndose y festejándose los éxitos tanto de uno como de otro. Ana, mira, yo tengo aquí en mis manos esa entrevista o esa simple declaración de Ben Affleck salió en una extensa entrevista que le hace el Hollywood Reporter, que es uno de los pocos diarios serios que existen aquí en Hollywood, si lo comparo con las revistas que vemos en los supermercados, donde les gusta especular demasiado. Y a mí lo que me llama la atención es que de este artículo extenso sobre lo que ha sido la carrera de Ben Affleck y que lo que hay que destacar en este momento es su evolución como director de cine, su trabajo detrás de cámaras, además de que también está protagonizando la película que recientemente dirigió Argo y que se estrena mañana. Pues bueno, estamos hablando de Jennifer López, nuevamente, repito, una cosa que ocurrió hace siete años. Es como el mismo caso de Jennifer Aniston y de Brad Pitt, ¿verdad? Así es, Juan Carlos, y no solo eso, se sabe que obviamente si tú hablas de ella, es noticia, si tú la mencionas, van a voltear más a ver la revista, van a voltear más a leer la entrevista, aunque se llegue como que a resaltar mucho más esto, ¿no?, de J. Ló, como él le decía cuando eran novios y que seguramente le seguirá diciendo, ¿no? Yo creo que también es importante que podemos ver a través de lo que él comenta la madurez también que existe en su matrimonio y en su relación con su esposa, Jennifer Garner, que igual se llama que Jennifer López, y sin embargo no es problema, ¿no?, no es motivo de pensar en que le recuerdo a la ex todo el tiempo. Yo creo que es sobre todo madurez. Bueno, madurez y inteligencia emocional. Yo creo que ambas cosas juntas en dos parejas, además de actores, en el caso de ella también cantantes, que han podido también materializar el éxito y no, pues, negarse la puerta de que pueden y deben ser amigos a pesar de que, bueno, insistimos, no funcionar y no llegaron nunca, por ejemplo, a casarse. Mañana, como bien decía Juan Carlos, estrena la película Argo de Ben Affleck. ¿Crees tú que entonces Jennifer López una vez más hizo acto de presencia deseándole suerte a su ex? Seguramente que sí, María, y lo que probablemente no veremos o no sabremos es si algún día a Marc Anthony le mandé un mail diciéndole felicidades porque tu video con Casper te está padrísimo, ¿no? Entonces, además de madurez, hay mucha confianza en la relación de ambos con sus parejas y el resultado, pues, es esta amistad que continúa. Bueno, y mañana en la entrevista que tendremos con Ben Affleck, precisamente hablando de su trabajo como director de Argo, no de su ex relación con Jennifer López, aquí estará en Show Vicio, se la presentaremos. Gracias, será nuestra compañera Ana Álvarado.